...entrando en la zona de la tribuna. Fuerte el aplauso para ellos desde Cuenca, desde las mesas, Asociación Cultural El Chaparral. Vamos, el aplauso para los más jovencitos. Vamos, arriba. Desde las mesas... Perfecto. ¡Deben, doble bien! Jal pollaoב ¡Aquí lo sacudale, lo logra! ¡Papá la pena por todos los más jovencitos. Vamos, vamos a ayudarles a buscar esos tesoros, a buscar esas riquezas. Este domingo de Cantabales, un nuevo viaje al Caribe, vamos a esas palmas, 110 por conentes, participando en la categoría de carrozas, desde la provincia de Cuenca, y aquí en Piñata. Y seguimos, con esta fantasía pirata, que nos llega desde el centro. Y aquí en Piñata, que nos está vigilando. Vamos, vamos arriba, vamos con el chaparral, el de las mesas. Vamos, vamos a ayudarles a buscar esos tesoros, a buscar esas palmas. 110 por conentes, toda una semana destinado, con toda la coca fiesta final y hoy aquí en este saco de domingo, es Mario de Aport. Vamos, vamos a ayudarles a buscar esos tesoros, a buscar esas palmas. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, seguimos, seguimos! Vamos, que estamos más o menos entre el ecuador del perfil, eh. ¡Venga, seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la asociación cultural del Chapanal! ¡Y esta maldición pirata! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos con ellos! ¡Esas faltas! ¡Cuatro! ¡La caja corta! ¡Entra en la zona de la tribuna! ¡La vida es buena! ¡Y aquí vemos el cofre del tesoro! ¡El anhelo por el que luchan estos piratas! ¡Y sigue ese baile! ¡Vaya! 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 Una nueva tecnología, un nuevo cuerpo En la zona de la cultura del Chapanal Las pensadas en la categoría de carrozas Y sus 110 componentes ¡Fuerte el aplauso y seguimos con ellos! ¡Vamos chicos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que no se diga! ¡Madrid, viejo! ¡Vamos! ¡Andriva! ¡Esa palmas! ¡Claro! ¡Vamos! 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 bien chicos, vamos, vamos hay algunos ojos que me dan miedo vamos a pagar, vamos, vamos a las mesas un año más, poniéndose el listón que el caballero es tan alto con todos los refiles de la comarca que hemos pasado frío en algunos refiles lo ideal, temperatura es ideal vamos a pagar esta maldición pirata vamos, salió a mal y dejó con ellos venga, vamos claro fuerte el aplauso por 110 componentes venga vamos a hacer esta juventud de las mesas vamos que ya se acerca ese barco pirata con esa majestuosa lena carnavalera venga, vamos y venga, vamos ahora vamos, venga vamos que alegría esa sonrisa de Mota Escarita desfilando por Madrid vamos 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 y al del balcón vamos también venga ¡Vamos a esconder a las piratas! ¡Fuerte Aponso! ¡Claro que sí! ¡Un año más de los 10.000.000 de chicas! ¡Fuerte Aponso! ¡Y seguimos! ¡Y esta belleza pirata! ¡Claro que sí! ¡Esta fin suavidad es de Caribe! ¡Vamos fuerte Aponso! ¡Vamos fuerte Aponso! ¡Despidiendo! Gracias.